Radio TV punto MX transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes ciento Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV punto MX Radio TV punto MX presenta Hola que tal muy buena noche bienvenidos a una emisión más de abres imagen este programa Donde tratamos de empatar la imagen pública con todo lo relacionado con nuestra vida Y como todas las noches me acompaña mi compañera amiga y socia Nancy Cerón muy buenas noches no me agarraste esta venida Muy bien por fin Voy al pendiente Muchas gracias por sintonizarnos una vez más El día de hoy estamos de manteles largos Claro que sí Tenemos casa llena y la verdad muy contentos Contentísimos porque como saben cada mes están con nosotros nuestra familia de Olimpiadas especiales y bueno hoy nos galana este programa el actor conductor y embajador de Olimpiadas especiales Rodrigo Murray que le damos la bienvenida al programa Bienvenido Rodrigo Bienvenido Gracias queridos gracias Fer gracias porque también está aquí Fernanda por cierto Pero bueno yo sé yo sé que la van a presentar Pero ya que nos agarró la cámara aquí así infragante pues digo Rodrigo Murray es esta cosa No este es Perpento y esta belleza es Fernanda Nancy Ariel me da mucho gusto estar aquí Muchísimas gracias Muchísimas gracias Y por supuesto está nuestra queridísima amiga y familia ya Familia claro Bueno no le hemos puesto un título específico familia está bien Familia nada Porque luego salgo perdiendo yo con eso de las edades Entonces bueno mejor es Muchas gracias Fernanda Fernanda Martínez de Olimpiadas especiales vinculación institucional Muchas gracias a ustedes Nancy Ariel felices de estar aquí otra vez Feliz de que nuestro amigo gran amigo Rodrigo Murray nos haya acompañado hoy aquí este programa Y muy contentos porque hoy vamos a platicar de muchas cosas muy padres de Olimpiadas especiales Así que muchas gracias Claro ya se está acercando la fecha ya es a unos cuantos días ¿Qué pasa con los nervios Fer? ¿Cinco días? Bueno no no veinti... No yo creo que ya no hay veinti 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 Tres semanas Se van antes Sí Se van antes para la convivencia que va a haber La delegación sale el veintiuno de julio Entonces les platico El dieciocho de julio llega a México la delegación completa Ok De toda la república llegan atletas Se concentran aquí del dieciocho al veintiuno En esos días hacen entrenamientos Se preparan detalles como ajustar uniformes Se conoce toda la delegación Se conocen todos los entrenadores y asistentes de entrenadores que van Y el veintiuno salimos a Los Ángeles Fer, presumiendo también Ya lo comentamos en el programa pasado pero uniformes oficiales Claro Como debe de ser Sí, muy contentos estos Juegos Mundiales porque Conade nos donó uniformes Para todos nuestros atletas Entonces todos van a estrenar Llevan pants nuevos, shorts y playeras nuevas Y gorras Y gorras y mochilas ¿Eh? La verdad La verdad Paquetazo Sí, no, claro Aparte se lo merecen Sí, por supuesto O sea, tendrían que desde hace muchos años tener esos uniformes Porque están representando México Sí, la verdad es que estamos muy contentos porque llevamos una delegación muy bien preparada Les digo, del dieciocho al veintiuno es la concentración nacional Pero los diferentes estados han estado organizando concentraciones por deporte Estas concentraciones tienen como objetivo que los chicos se vayan conociendo Y que vayan entrenando y preparándose para llegar pues lo mejor preparados a Los Ángeles Nancy, ahorita que dijiste eso, si me permiten Me parece importante apuntarlo y señalarlo como una filosofía a futuro Porque tú dices, bueno, es que se lo merecen desde hace muchos años Y me parece que está bien fijarnos en los errores que se han cometido en el pasado Y tratar de llenar los baches y los hoyos que están abiertos desde hace muchos años Sin embargo, es importante ver a futuro Y en lugar de tratar de tapar un hoyo que es imposible tapar el hoyo de hace cuatrocientos años Tratar de no cometer un error en los próximos cuatrocientos Y creo que parte de esa filosofía es importante en Olimpiadas Especiales Porque no están esperando a que otros hagan las cosas por ellos Sino que están haciendo justamente por ellos mismos Para que el futuro sea un futuro digno para toda la gente que va a participar en esta Olimpiada Es parte también de mi motivación por ser, no embajador, sino amigo, ser humano De sentirme comprometido con esta Pues yo no sé si causa, debería ser como obligación de todos nosotros Estar al pendiente de que nosotros hemos sido los que recluimos a las personas que tienen discapacidad intelectual Y está en nosotros volverlos a incluir y volverlos a formar en la misma fila que estás formada tú o yo Entonces, digo, nada más era un apunte como para ver por qué ¿Qué demonios hago yo aquí? Y me parece que es importante eso Porque también me ha tocado en otras ocasiones De pronto, tratar de, desde mi filosofía y desde mi forma de ver También decirle a Fer A mí me parece que la cosa tendría que ir como por aquí o por allá Y si eso aporta, en lugar de solamente señalar o decir Es que las instituciones, es que, es que, es que Quitémonos el esque de la boca, ¿no? Es lo peor que hay Es que, ¿por qué llegaste tarde? Es que el tráfico Sí, claro Pretextos hay cualquier cantidad Pero si nos quitamos el esque de la boca Uy, se abre un panorama mucho más interesante Rodrigo, yo quisiera construir sobre lo que nos acabas de comentar Porque, bueno, nosotros ya hemos platicado al respecto Pero nos gustaría que nos compartieras para el auditorio Cómo es que tú te involucras con Olimpiadas Especiales Tienes este papel que, bueno, a mí me parece muy padre Como tú lo comentas, que muy rimbombante Pero así es, creo que eres un embajador Y eso tiene como... Sus exigencias Exacto, sus exigencias, su mérito Pero bueno, ¿cómo llegaste a eso? Curiosamente, cuando dos países se enfrentan Lo primero que se retiran son los embajadores, ¿no? Curiosamente Es lo primero que se retira Así de, ¿sabes qué? Yo estoy enemistado contigo Voy a retirar mis embajadores, ¿no? Pero bueno No, no En fin, cierto, imbombante Tienes razón Pero Si nos remontamos un poquito Y solamente por hacer historia No tratando de tapar hoyos Creo que la base Yo la recibí en casa, ¿no? Se dice que lo que se mama en casa Es finalmente lo que uno va a hacer Y creo que yo mamé buena leche En el más estricto sentido De ejemplo De cómo hacer las cosas De cómo llevarte con la gente Y una de las enseñanzas fuertes Evidentemente mi padre como actor Guillermo Murray Me enseñó un libro de Stanislavski Que es un teórico del teatro ruso Ya muerto, evidentemente Pero que decía Que uno es mejor actor Siempre y cuando sea mejor ser humano Y creo que eso Cabe para cualquier oficio Cualquier profesión Cualquier forma de Enfrentar algún asunto Que tenga que ver con la vida Y con la relación humana Entonces yo conozco a Fer Por azar desde el destino Nos teníamos que conocer Porque la amiga de una novia De una esposa De un puñado Que tenía almorranas ¿Sabes? Sí, sí Entonces nos teníamos que conocer Porque uno Cuánta gente no conoces Con almorranas ¿No? Entonces bueno Pues no conocieron Y no me quedó más opción Bendito sea Dios Que aceptar la invitación Humildemente Decir Es que esto Se convierte para mí No en una cosa Que yo pueda llegar Y presumir Sino en efecto En una cosa Que tenga que ver Con trabajo Y que mi aportación Pueda servir Si yo tengo acceso A medios O si yo tengo posibilidades De conseguir cosas Que otros No podrían conseguir Como por ejemplo Despertar conciencias En la gente Y tratar de acercar Y difundir Esta importante Acción y misión Pues hazlo ¿No? Hasta en tus manos No me cuesta nada Al contrario Creo que lo único Que recibo Son satisfacciones Y eso en el mundo actual Pues ya es muy difícil De encontrar ¿No? Son Tienes tiempo Oye ¿Cómo estás? Bien O como dice mi hermano ¿Cómo estás? Bien O tienes tiempo Pues porque nadie Tiene tiempo Ni siquiera para contar Lo mal que estoy Entonces Como no tienes tiempo Pues encuéntrate Estos momentos Que realmente son Un oasis En el desierto Citadino En el que estamos viviendo ¿No? En este desierto humano Que todo el mundo Está pegado A un teléfono O ya sea así Es decir Con la oreja O con las manos Con los dedos Claro Entonces bueno No me resultó difícil Embonar Y aplaudo Profundamente Desde lo más Hondo de mi corazón El esfuerzo De todas estas personas Y no solamente Los que hacen Por Sino los que están Haciendo directamente Involucrados Los atletas Claro Principalmente Qué padre Que puedan tener Justamente Un Una vida digna ¿No? Y una vida como la tuya O la mía Si nosotros nos encargamos De que no fuera así Pues qué padre Reencaminarlos ¿No? Yo Yo tengo Mi propia respuesta Hacia lo que te voy a preguntar Pero me gustaría Preguntarte Por lo menos ¿Cuáles son las dos cosas Que tú Que tú consideras Que es lo más fuerte Para ti Y lo que te hizo enamorarte De Olimpiadas Especiales? Las dos Cosas Más fuertes Que me enamoraron Una de ellas Una de ellas Es Fernanda Esa fue la razón Y la otra es La amiga De la Cuate De la Que es mi mujer Por cierto By the way Mira no sé Sería Sería egoísta Pensar en una Porque Una creo que Las encierra a todas Es como una Una obligación Una Una forma De De vida Es decir Yo navego Con una bandera Y tengo que ser Congruente Con esta forma De pensar Ok Entonces Me enamora Saber Que hay hechos Que uno hace Directamente Día a día Y que se ven reflejados ¿No? A mí me encanta Pagar impuestos Igual que a ti Nos fascina Pagar impuestos A fin de mes Vivo para Y cuando sales Y te das cuenta Que las banquetas Están bien Y el alumbrado público Es perfecto Y la seguridad Es increíble Entonces tú vas Y pagas los impuestos Con más ganas ¿No? Pues de la misma forma Con esta congruencia En donde tú dices Oye Y estos atletas ¿Qué es lo que van a hacer? Se va a hacer esto Se va a hacer esto Se va a hacer esto Salen tal día Se reúnen tal otro Hay un abanderamiento Todo lo que se dice Es congruente El trato con estas personas Es exactamente igual El trato que es Contigo Contigo Con cualquiera Los están viendo O oyendo Entonces Si esto es congruente Pues ya estoy enamorado De ambas partes ¿No? Creo que fui Bastante claro Con la congruencia Y por supuesto Digo ¿Cuál era tu respuesta? Mi respuesta Es Bueno Yo lo que Yo iba a contestar Tu respuesta Pero no hay Fer Fer también Además de Estar en vinculación Institucional Es la vocera De Rodrigo Murre O sea Lo que Murre Quiso decir El solso este No pero ¿Qué? Bueno A mí lo que me encantó De Olimpiadas Especiales Fue esta parte De la inclusión Y por supuesto Lo que acabas de comentar La coherencia Nosotros hemos tenido La suerte de convivir Y les queremos mandar Un saludo A nuestra querida Pili Y a todo el equipo Con ellos Más que coherencia Es congruencia Sí Ok Porque la coherencia Difiere de la congruencia Bueno Mira muy interesante Me la dejé esa tarea Porque lo voy a investigar Y es congruente El movimiento es congruente Es decir Lo que ocurre Es lo que yo pongo En palabras Lo pongo en hechos Y en sucesos Exacto Y eso Y pues evidentemente Está la inclusión No quiero No decir que Este No Que la congruencia No sea Lo otro También lo es ¿No? También tiene que serlo Pero Me quedé con la duda De qué es lo que Iba a contestar Fernanda Sí Adelante Muchas gracias No, yo les iba a platicar La otra parte De la historia Rodrigo ya les platicó Cómo fue que empezó A ser embajador Aunque el título Le parezca rimbombante Pero Rodrigo y yo Nos conocimos En el mismo momento En el que Rodrigo Conoce al movimiento Entonces Rodrigo Conoce el movimiento En un En la cena de gala Que tuvimos El año pasado Que fue la primera Que hicimos a beneficio De limpiadas especiales Y efectivamente Pudimos hacerle llegar A la invitación A Rodrigo Por la amiga De la esposa De el primo Que tiene Almorranas Así Así fue Y Rodrigo Y Rodrigo Tuvo la oportunidad De estar En una cena En la que Pudo En unas cuantas horas Tener un panorama Del movimiento Bastante completo Conoció atletas Los vio Algunos de ellos Hablar Y participar Los vio Cenando Con el resto De la gente Que estábamos ahí Perfectamente integrados Testimonios Vio testimonios Grabados De atletas Y experiencias De atletas Además Vio A toda la gente Que se reúne Alrededor del movimiento Tanto De reporteros De deportes Empresarios Y yo creo Que lo que Perdón Rodrigo Pero creo que Lo que Lo que A Rodrigo Le gustó Fue Precisamente Ver un movimiento Tan completo Ver que Efectivamente No nada más Venimos y decimos Queremos inclusión Para los atletas El vio A los atletas Cenando en las mesas Con el resto De los invitados El vio Atletas parados Hablando Haciendo traducciones El vio Testimonios De atletas En lo que En que Ah Por ejemplo Pablo Ulises Que ya vi Pablo Ulises Con ustedes Que tiene una historia Maravillosa Y su hermoso monólogo Y lo que vi En resumen Es congruencia Es decir El dinero Que se capta Para estos atletas Está invertido En estos atletas No hay Es que me gusta Mucho El Mercedes Perdón por decir Una marca Pero bueno Me encantan Los coches Con cuatro ruedas Y volante Ah pues como a todos No pues si Y voy a agarrar Un pedacito De esta dana ¿No? Para No Porque me lo merezco Porque estoy Dime las cosas bien ¿No? Porque me estoy Rompiendo el lomo ¿No? A favor de No perdón Así no son las cosas ¿No? Tú tienes un sueldo Y ya está ¿No? Y punto Rodrigo Rodrigo ¿Qué te parece Si nos comentas Si la impresión De Fer Sobre Lo que tú Querías decir Fue cierta Hemos logrado Una conexión Lo platicamos Después del corte ¿Qué les parece? No Regresamos Regresamos ahora Esta imagen Platicando con Nuestra familia De Olimpiadas Especiales Está con nosotros Rodrigo Murra Y Fernanda Martínez Regresamos Radio TV punto MX La Radio TV Deja que la imagen Alcance tus oídos Radio TV punto MX Deja que la imagen Alcance tus oídos Radio TV punto MX Deja que la imagen Radio TV punto MX Deja que tus ojos Nos escuchen Deja que la imagen Alcance tus oídos Radio TV punto MX Radio TV punto MX La Radio TV Estamos de regreso En Aures Imagen Platicando con Nuestra familia De Olimpiadas Especiales Y Fer nos tenía La segunda parte De esta historia De la interpretación De la interpretación De lo que Rodrigo Murra Quiso decir En el momento De que se le invitó Ya estoy muy apenada ¿Por qué Fer? Pues porque estoy Interpretando Los pensamientos Del señor Murra Pero ahorita más bien Por lo que nos ha dicho Tú agarra el balón Y corre Y mete gol La siguiente parte De la historia Es que cuando termina La cena Y después de que El señor Murra Y su esposa Viven toda esta experiencia Bueno Antes de eso Yo le dije Oye Rodrigo A ver si en algún momento Me das chance De platicar contigo Y vemos si nos puedes apoyar Y después Cuando termina la cena Rodrigo se acerca Y le digo Rodrigo ¿Qué te pareció? Y le pregunto a su esposa Y Rodrigo me dijo A ver siéntate cinco minutos aquí Y dime qué necesitas que haga Entonces Le dije Muy bien Ok Entonces me senté Se pueden imaginar Al señor Murra Diciéndomelo así Entonces me senté ¿Cómo? Más o menos ¿Cómo le dijiste? Es que yo soy muy directo No tengo No tengo No tengo pelos en la lengua Haz la voz Entonces yo llegué con Fer Que es menudita Y yo soy un mono De dos metros Llegué y le dije a Fer Viéndola de frente Y como a un metro de distancia O sea que yo veía hacia abajo Y ella claramente Hacia arriba Le dije A ver Fernanda Ven Siéntate ¿Qué quieres que haga? Oye pero es que No ¿Qué quieres que haga? Y en ese momento Le dije Quiero que seas nuestro embajador Y eso fue El año pasado Y desde ese momento Acá Rodrigo ha sido Nuestro embajador Nuestro amigo Nuestro aliado Siempre dispuesto a ayudarnos Acompañándonos En todo este proceso Que ha sido La campaña de Adopta a un atleta Rodrigo nos ha acompañado En todo momento Pendiente Buscándonos espacios En medios de comunicación Llevando el mensaje A su público Para mí es Yo me veo aquí Como muy igualada Diciendo que interpreto Los pensamientos Del señor Rodrigo Murray Pero para mí En realidad Es un honor Estar sentada Aquí junto a él Poder decir Que es amigo De Olimpiadas Especiales Poder decir Que siempre está dispuesto A ayudarnos Y que en realidad Lo que él hace Por el movimiento Aunque a él Yo sé que le parece Que es muy poco En realidad Para nosotros Ha sido muy importante Y muy significativo ¿Ves que congruente es? Sí, claro ¿Cómo no convencer? No, nosotros estamos Sí, desde el primer programa Desde la primer cita La verdad Algo que en lo personal Yo puedo decir Me llamó mucho la atención Fue la pasión Con lo que hacen las cosas La pasión con la que habla Fer Con la que habla Cada integrante De Olimpiadas Especiales Es impresionante Y considero Que cuando haces algo Con pasión Que algo te gusta Que te llena Puedes transmitirlo A la gente Y puedes llegar A ser congruente Puedes llegar A apasionar También a otros Como estás apasionado Tú Es que es de verdad Es de verdad Lo que sucede Es de verdad Yo lo hago No por mí Lo hago claramente Por la igualdad Que tiene que ver Conmigo Que no es igual Hacer las cosas Por uno ¿No? Y eso Creo que hace la diferencia Si todos los días Nos levantáramos Pensando en que Queremos ser todos iguales Pero entendamos La igualdad Como que también Viva la diferencia Tú eres mujer Y yo soy hombre Y que viva la diferencia Y hay grandes diferencias Entre un hombre Y una mujer Pero que no existan Esas diferencias De género Por ejemplo Que no exista Que el hombre Tiene que ganar Más dinero Que la mujer Que en fin Y a partir de ahí Empieza a haber Como un montón De cosas Que desmoronan Justamente Esta sociedad Pero bueno No hablando de ello Sino justamente Del asunto Que tiene que ver Con la verdad Que es esto Que apasiona A Fernanda Y que me apasiona A mí Porque soy actor Y lo que me gusta A mí Es transmitir La verdad Finalmente A eso me dedico Tenemos en este momento Treinta atletas Que no están becados Todavía De ciento treinta y tres O sea que podemos decir Que ciento tres Ya Ya están Pero nos faltan treinta Y ese es Es un número interesante Porque Es importante Tienen que estar Todos 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 tienen que ir Y aquí la situación Es esta No se puede cancelar De última hora La cantidad inscrita Hay una penalización Y nos lo dijo Pili No importa la penalización Los atletas tienen una ilusión El sueño Y es parte de De su formación Y del triunfo Porque para poder ser parte De su ciento treinta y tres No es nada más Así como Como el partido este Que hizo la tómbola ¿No? Se lo ganaron a pulso Para poder estar ahí Por supuesto Por supuesto Se lo ganaron Se esforzaron Hemos tenido atletas Que nos dicen Que sus entrenamientos O sea en la mañana Seis días a la semana Sí, no De verdad Están luchando por algo Y ninguno se puede quedar atrás Y curiosamente Eso nada más significa Un número Que son un poquito más allá De cuatrocientos cincuenta mil pesos No llega a los quinientos mil pesos No llega al medio millón Generar la ilusión De ciento treinta y tres Ponerlo a prueba Ponerlo en realidad En Los Ángeles Que se vaya Todo el comité olímpico Que tiene que ir para allá Es decir El comité de atletas Con sus entrenadores Nada más La única gente De pantalón largo Son los que tienen que ir Obligadamente Con algunos atletas Que no pueden viajar solo Y no pueden estar solos Evidentemente Pero imagínate que un sueño De tanta gente Solamente cuesta eso Es decir Solamente No es que lo tenga yo Y que justamente por eso Lo tengo que poner Bueno Cualquier cosa que tengas Cualquier cosa que puedas aportar Que económicamente No signifique un sacrificio para ti Significa el beneficio de ciento treinta y tres Claro Y de uno solo Porque hablando de individuos Los que nos ha tocado conocer aquí Y bueno Más adelante También tenemos una súper invitada Que ya la conocerán Pero de verdad Cuando lo vemos como treinta A lo mejor pensamos En muchas cosas Pero viéndolo como individuo Si nos ponemos en nosotros ¿Cuánto costaría? Creo que cualquiera de nuestros sueños Es muchísimo más caro Que esos cuatrocientos cincuenta mil Que van a llevar a treinta Pero significan de verdad Para un atleta Esto que comenta Su realización Su integración El poder Decirse a sí mismo Hasta dónde puede llegar Y quiero Perdona Que te interrumpa Pero es que el lema de Olimpiadas A mí me encanta Esta parte que de verdad La viven con esa pasión De Quiero Quiero ganar Pero si no puedo Al menos lo entero Quiero ser valiente en el intento Quiero ser valiente en el intento ¿Cuántas Valiente en el intento? ¿Cuántas personas ¿Cuántas personas No lograríamos millones de cosas? Solo con ese pensamiento Y les voy a decir otra cosa Ellos van Además Muy conscientes De que van a representar un país Ellos van a competencias Y va a haber ciento setenta y siete países Siete mil atletas De todo el mundo Y ellos van Muy orgullosos De representar a México ¿No? Y por eso esta labor Que ustedes nos han ayudado a hacer Cada mes Que se los hemos agradecido Y se los agradecemos de todo corazón La campaña Y toda la ayuda Que nos ha hecho Rodrigo Acompañándonos Igual que ustedes En este proceso De adoptar a un atleta Es muy importante Ellos van a representar un país Y queremos que el país sepa ¿No? Que hay estos atletas Que están orgullosos Y que van a hacer un gran papel Representando a México Déjame poner un ejemplo rápido De cuán importante puede llegar a ser El apoyar a uno De estos atletas Pensemos que En la mejor de las suertes Alguien nació Con todas las necesidades cubiertas Con una discapacidad intelectual Pero Con posibilidades de comer todos los días Tener un techo Alguien que te cuide Incluso estudiar ¿No? Etcétera Ya sabemos cuáles son esas necesidades básicas Cubiertas Pero ¿Y el que no? El que nació en medio de La selva O en medio de la sierra Que tiene una discapacidad Y que justamente se convierte En un lastre para la familia Y la familia está O encerrándolo O maltratándolo O cometiendo injusticias Por ignorancia Y por falta de De capacidades económicas Básicamente Básicamente Se queda entonces esto En un círculo Vicioso Horroroso ¿No? Pero cuando llega Olimpíadas especiales Y rescata Literalmente rescata A uno de estos seres No solamente rescata A uno Rescata a la familia Y la familia está siendo rescatada De una sociedad Que algún día Por el efecto boomerang Ese pedacito Que estás ayudando El día de hoy Te va a tocar el hombro Otra vez Y te va a decir Gracias Aquí está de vuelta ¿No? Aquí está lo que tú aportaste Que era nada Que no te diste cuenta Que lo estás haciendo En ese momento Va a llegar Y no te lo vas a esperar Vas a voltear Hacia tu lado Derecho o izquierdo Y vas a recibir El beso Del destino Entonces bueno Yo sí quiero tener Ese beso algún día ¿No? Yo sí tengo ganas De recibirlo Más que un bofetón O O O simplemente La indiferencia La indiferencia Exacto ¿No? Yo sí tengo ganas De ser partícipe Con mi sociedad Yo creo que son Treinta atletas Que no tienen La palabra Que hemos mencionado Mucho de No puedo ¿No? Que mucha gente En ciertos momentos Nos colocamos En el Es que no puedo hacer eso Es que no puedo hacer el otro Estos atletas Nos han demostrado Que Que luchan O sea que pueden Y que no conocen Esa palabra Ellos no la conocen Y hemos tenido atletas aquí Y le decimos Como de Los mayores conflictos Y es de Ninguno Ninguno Y te dicen Contada la felicidad De Cuando Nos mencionaban Que iban a trabajar De no Si me levanto Temprano Y voy a trabajar ¿Cuánta gente Dice Si pues si Mañana voy a trabajar Que ni siquiera Dices trabajo Voy a chambear Voy a chambear No hay de otra No hay de otra Me toca y Punto Ellos no Ellos lo han hecho Yo creo que si Si necesitan Una recompensa Por así decirlo El apoyar Cada uno De esos sueños Porque van representando Su sueño Y van representando México ¿Puedo decirles Donde podrían Apoyarnos Para todos los que Quieran mayor Información De los Juegos Mundiales No des Mi número de cuentas Porque también Lo tengo aquí Tenemos una página Que es www.olimpiadasespeciales.org Tenemos una Fondeadora Donde es De la manera Más sencilla Donar Se meten en línea Y ahí le pican Y donan Lo que quieran Pueden donar Desde 100 pesos Hasta la cantidad Que quedan O desde 50 pesos Dije 100 Por decir Lo primero Que me venía a la cabeza Se pueden meter A www.fondeadora.com Y en proyectos Está Adopta un atleta Olimpiadas especiales Ahí Le pican Y es facilísimo Como pueden donar ¿Tarjeta de débito? ¿Crédito? ¿No importa? No Tarjeta de débito Tarjeta de crédito Incluso pueden Si les interesa Nos mandan Se meten a la página De internet Y por ahí Nos mandan Un correo Y les podemos Dar número de cuentas Si prefieren Hacer un traspaso Podemos hacer cargos A tarjeta de crédito También si no lo quieren Hacer por la página De fondeadora Por la página De Olimpiadas especiales También podemos hacer Cargo a tarjeta De crédito O de débito Tenemos muchas formas Estamos muy Esperanzados En que mucha gente Se espera al final Hemos contactado Empresas Corporativos Y estamos muy esperanzados De que están esperando Como esta racha final Para decirnos A ver ¿Cómo quedaron? Muy a la mexicana ¿No? Pero ya son Hasta lo último Ya están tardando mucho Pero como Pili Nuestra directora A la que saludamos Hola Pili ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya se debe El foto roja En su casa Como ella Platicó la vez pasada Todos van a ir Aquí no existe opción De que no juntamos el dinero No Todos van a ir Si se dan cuenta Perdón No hay No hay un pretexto No hay pretexto Para de Es que no pude donar Es que no pude aportar Con algo Es que Hay muchas Hay muchas Este Opciones para hacerlo De verdad No hay que esperarnos Hasta el final Somos muy así Somos de Hasta el final Hacemos las cosas No hay que hacerlo De verdad Porque yo creo Que todo el equipo Siente una presión Y hasta los mismos atletas Sienten también los nervios De si voy No voy No hay razón Para no ir Entonces de verdad Hay que apoyar Sean 50 pesos Lo hemos estado diciendo Estamos convencidos De que lo vamos a hacer Si De que los 133 atletas Van a ir Van a ir Pueden adoptar Si quieren Y tienen ganas Y posibilidades económicas A uno de ellos Meterse también Y escogerlo Y decir Ah yo A mi me gusta la halterofilia No Levantar pesas Ah bueno Pues hay uno de ellos Y Mandarlo a Los Ángeles Con hotel Hospedaje Y todo lo que tiene que ver Con aquello Y regresar 16 mil pesos Entonces si tienes ganas Puedes Desde 50 pesos Como bien decía Fer Todo suma O los 450 Que nos hacen falta Por supuesto Si si quieren También También comentarles Ojalá Y sobrepasemos La meta necesaria Y crean Y lo pueden comprobar Fácilmente Que los recursos Que no se destinen En ese momento A esto Siguen sirviendo Para mantener Porque Olimpiadas especiales No se termina Con el mundial El trabajo sigue Entonces De verdad No se preocupen Por a donde va Crean que los recursos Están disponibles Y si quieren comprobarlo Las puertas están abiertas Para que ustedes vean Absolutamente todo el trabajo Van a poder Claro Perdón Perdón Van a poder seguir Este Los juegos Pueden seguir los juegos Mundiales Y cómo va la participación De México Y lo pueden hacer Por nuestra página De Facebook Que es Olimpiadas especiales México Y el comité olímpico Mexicano Va a estar transmitiendo Todos los días Las notas Sobre cómo va México en las competencias Los medalleros Las posiciones Y así Y hay otro canal De internet Que se llama Vivir sin límites Ok Claro Que es donde van a estar Transmitiendo Que también van a estar Transmitiendo Los resultados diarios Por si alguien tiene duda De cómo hacerlo Háganlo Porque aparte de todo Aparte de todo O sea Ya más fácil De imposible Es 100% Deducible de impuestos Claro Genial Entonces Ni siquiera Te va a costar a ti Just do it Vamos a irnos a un corte Pero antes de irnos a este corte Nos gustaría Rodrigo Si quieres comentarnos Algo más Sobre Sobre lo que tú quieras Sobre Sobre el método Hizo previamente establecido Y soy un hombre Que respeta La palabra Y el tiempo De los demás Pero Me da gusto Estar aquí Me da muchísimo gusto Pertenecer A esta familia Y creo que me incluyo Dentro de esta familia Nosotros encantados Definitivamente Disfuncional Cosa que me parece Que está bien Como debe de ser Como debe de ser una familia Porque si no No es familia Es familia tan normal Como esta Y Nos veremos muy pronto Lo firmo Aquí Lo aseguro Lo prometo Para venir a dar Justamente los resultados Una vez que hayan Vuelto los chicos Con las medallas Yo sé que van a tener A muchos invitados Muchos medallistas Que ya nosotros No seremos importantes Pero bueno Si en algún momento Exacto Denos un minuto No quiero decir algo Espérate Entonces Si tenemos chance Para agosto Estaremos aquí Y será un placer Y ha sido verdaderamente Un masaje al alma Estar con ustedes Y saber Que hay gente Sensible Y hay gente Y hay seres humanos En el mundo Y en el DF Que bueno Y me congratula Nuevamente Pertenecer a esta especie Muchísimas gracias A ti Por tu tiempo Sé que Eres una persona Muy humilde Y lo ha comentado De la mejor manera Se nota tu corazón De verdad Te lo aplaudimos Y lo que haces Como bien lo dice Fer Lo haces como Sin parecer que no fuera Mucho Porque claro Está en tus posibilidades Pero Nos ha tocado vivir Con olimpiadas especiales Que mucha gente Que puede hacerlo No lo hace Y tú lo haces Muchas gracias Marca la diferencia Exacto Gracias por venir hoy Con nosotros Rodrigo Ya sabe jefa Como siempre Te aviso el próximo llamado ¿Qué quieres que haga? Y bueno Vamos a una pequeña pausa Y regresamos En Aures Imagen Con olimpiadas especiales Radio TV punto MX Transmitiendo en vivo Desde el corazón Desde el corazón De la condesa Alfonso Reyes 190 Venta 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 Radio TV punto MX Radio TV punto MX La Radio TV 5 3 4 10 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 ¡Suscríbete al canal! Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa Alfonso Reyes, 190 Deja que la imagen alcance tus oídos Radiotv.mx ¡Suscríbete al canal! Radiotv.mx Deja que tus ojos nos escuchen Estamos de regreso en Aures Imagen Y bueno, les comentamos, ya despedimos a Rodrigo Murri Que nos hizo el favor de acompañarnos el día de hoy Bueno, ya se dieron cuenta de la calidad De persona que es Estamos muy contentos de que nos haya acompañado Pero ahora, ¿qué tal? Ahora sí viene, discúlpenos Rodrigo, pero Nuestro invitado estelar Que es Yaroslavi Que está con nosotros Yaros, ahí está tu cámara para que saludes a la gente que te está viendo Hola, bienvenida Gracias Y también tenemos con nosotros a Roberto Bessares Director de Deporte de Olimpiadas Especiales De nuevo con nosotros Muchísimas gracias por acompañarnos Muchas gracias, muchas gracias a ustedes Robert, ¿por qué no presentas a Yaroslavi? Claro, por supuesto Yaroslavi es una atleta de Olimpiadas Especiales Ella ha participado en Juegos Latinoamericanos Y ha ganado bastantes medallas Como ven ahorita, pues tiene colgadas algunas medallas Que se ha ganado en distintos eventos Ella es una atleta de la disciplina de natación Ok, perfecto ¿Cuánto tiempo tiene nadando Yaroslavi? A toda su vida ha estado nadando Pero compitiendo Así es Aproximadamente unos 10 años más o menos ha estado compitiendo Oye, no, pues ya es un muy buen tiempo ¿Te gustan Olimpiadas Especiales, Yaroslavi? Sí Sí Estas aquí que traes son unas poquitas O sea que tienes más Más medallas tienes aparte que las que traes aquí Cuatro Aquí hay cuatro, pero en tu casa De mi casa hay cinco Ah, cinco más Nada más Ay, bueno, pero nada más Nada más, por eso digo A ver, yo estoy viendo aquí 200 metros y esta es plata Plata, 200 metros En unos Juegos Nacionales de Verano En Yucatán Ok, esta es más reciente 200 metros Oro Estos fueron los Juegos Nacionales del año pasado En Huastebec Bien Oro, 400 metros En los Juegos Nacionales de Yucatán también Este es plata, 100 metros Y esta es Oro, 200 metros No, bueno ¿Cuántos malvalles tienes tú? Este, sí, sí tengo algunas Aunque no lo creas, eh No recuerdo de qué Aquí hay cinco Nos falló la cuenta Ok Sí, faltó, faltó Pero aparte Te faltaba una, ¿verdad? Aparte quiero comentarles que Yaroslaví es fondista O sea, eso quiere decir que Ella puede nadar durante media hora, 45 minutos sin parar Wow Bueno, sus pruebas generalmente son de fondo Son 400 Tienes noche condición Sí, claro Sí, sí, sí Incluso no sé si ella ha participado Sí, en Maratón Guadalupano Que es en Acapulco Que es en Nada de la Roqueta Y bueno, cruzan un Mar abierto Mar abierto Wow Porque sí, es fondista Y bueno, ella tiene mucha resistencia Entonces Y Yaroslaví es parte de la delegación De los nadadores Claro Que forman parte de la delegación Que va No me lo muevas, Yaroslaví Bueno, yo me acerco para que Yaroslaví Lo tenga cerca Este Yaros es parte de las nadadores Que van a la Como parte de la delegación De México a Los Ángeles Entonces estamos muy contentos De tenerla hoy aquí Que venga con nosotros A conocerlos A platicarlos Gracias Yaros Yaroslaví, ¿quieres mandarle un saludo a alguien? ¿Quién es tu entrenador? ¿Entrenadora? ¿Eres tú? No A tus papis A tus papis Los papás de Yaroslaví Nos están acompañando Unos señores increíbles Saludos a la cámara Bueno, la verdad que Perdón Sí, adelante por favor Perdón que interrumpa Además les presento Al jefe de la delegación De México Nada más y nada menos El señor Roberto Bessares Te digo que hoy estábamos Perdón de mantenerles largos Claro Estelar Sí, no Por eso Fer también viene estrenando Un nuevo look ¿Qué tal? Ay, ya No te podías aguantar, Ariel No, por supuesto que no Roberto es el jefe de la delegación La verdad es que estamos muy emocionados Tenemos esta parte que platicamos De no haber terminado de procurarnos los fondos Pero en realidad tenemos una emoción y una ilusión De ver a nuestros atletas felices, preparados en la oficina ¿Qué tal estamos, Roberto? Sí, bueno Con todos los preparativos Así es Y entonces, si no quería yo dejar de mencionar Que Roberto es el jefe de la delegación Felicidades Porque es un mérito muy bien ganado ¿Cómo están nuestros atletas? Pues también emocionados Y ya con esta cosquilla de querer ya Pues partir, ¿no? A los juegos Y bueno, ya dentro de 15 días Es la concentración final Que esta es del 18 al 21 de julio Entonces, bueno Pues todos los estados llegan Y ahí hacemos diferentes dinámicas Wow Eso es súper interesante Porque a mí cuando hablan de esta parte De las dinámicas y las concentraciones De verdad siempre me viene a la mente Además de una persona que siempre llora En todo ese tipo de eventos Este Siempre lo tienes que decir Claro No puedes Es parte de Como dijo Rodrigo Es una familia disfuncional A Los Ángeles A Los Ángeles ¿A dónde vas a ir? Vas a Los Ángeles Yo voy a allí, ve Vas a ir a Los Ángeles, ¿verdad? Vállaros ¿Y qué deporte vas a hacer? De Yo en De natación Oye ¿Y ya estuviste en unos latinoamericanos? Algunos comentan Sí, fue En Puerto Rico En Puerto Rico ¿La convivencia con tus compañeros te gusta? Porque antes de las competencias Se reúnen todos Y conoces amigos ¿Haces amigos? Sí, amigos Tus amigos Es justamente lo que quería comentar Esta parte de Que yo sé Cómo viven Con ese amor Y con ese cariño Esa convivencia real Entre los atletas Es padrísimo Claro, esa unión Lo que platicamos Hemos platicado varias veces aquí Lo que representa Para un atleta Como Jaroslav Y representa lo mismo Para todos nuestros atletas Irse solos ¿No? Irse solos Hacer el viaje Con la delegación Implica dejar a mamá y papá Y ir a A una experiencia Completamente Independiente Y para ellos Representa Una gran experiencia En su vida Entonces La experiencia La independencia Los conocer nuevos amigos Conocer culturas diferentes Este Desde Están emocionados Desde el viaje El avión Todo Para ellos De verdad Es una gran experiencia Y lo que Nos enseñan estos atletas Es Un poco retomando Lo que decía El señor Murray Y lo que hemos dicho Muchas veces Es Damos por hecho Muchas cosas Todos nosotros Y Estar cerca De estos atletas Nos permite Darnos cuenta Lo importante Que es disfrutar De cada cosa Y de cada momento ¿No? O sea Como Jaroslav Está disfrutando Estar aquí Con ustedes Enseñando Sus medallas ¿Verdad? Sí Está encantada Encantada Entonces Encantados nosotros De tenerte aquí Que estás acá con nosotros Adelante Entonces Esa es otra Gran lección Y esa es otra cosa Que a mí me encanta Que ustedes nos ayuden A transmitir Al público No gracias a ustedes Porque bueno El click Lo hemos platicado Cada vez El click Fue Algo Muy bonito Desde el principio Y es Nosotros encantados De poder Estar con ustedes Porque nos hacen crecer Como seres humanos Y eso no tiene No tiene precio Para nosotros Sí claro Y la verdad Tener Atletas aquí Es Es muy padre Como lo comentábamos Tienes 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 Mucha razón En emocionarte Es un pelo Muy bonito No 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 Es lucha Es un ejemplo De lucha De pasión Por las cosas Como mencionábamos Antes De quitarnos Todas las barreras Que tenemos Y pues Salir adelante Claro Porque Lo hemos dicho Ellos Nos enseñan Que sí se puede Aunque suene Muy trillado De verdad Este es un vivo Ejemplo De que sí se pueden Las cosas Oye Yaroslavi Les decimos a Nancy Y Ariel Que te vuelvan a invitar Cuando regresemos De Los Ángeles ¿Quieres volver al programa? Diles que sí Que sí Que sí Ay bueno Muchas gracias Qué bueno Pero si te traes medallas Se las traemos a enseñar Órale Las medallas de Los Ángeles Sí Se las venimos a enseñar Así que como ya Vas a traer fuerzas Tus medallas Las de Los Ángeles Para darles Todos tus triunfos Oye Yaroslavi Y nosotros tenemos Bueno aquí Ya lo están viendo En su casa Tenemos una sorpresita Para ti Estamos muy contentos De que nos visites Y bueno En nombre del programa De la producción Te queremos hacer entrega De A ver Nancy Te va a llevar Es el regalito Que te tenemos Esperemos que te guste Lo tenemos con mucho cariño Para ti Que lindo Muchas gracias No no pues ya saben Pues somos familia Estamos muy contentos De poder hacer algo Que lo abre Que lo abre Que lo abre Yo te lo detengo Y tú ábrelo Yaroslavi Es algo Es algo que Le va a servir Para Para los mundiales No sé Que lo abra Si tiene que ver Es Sorpresa Sorpresa Ustedes pueden seguir Platicando Nosotras vamos a ir Abriendo el regalo Y les avisamos Cuando esté abierto ¿Verdad? Porque lo vamos a disfrutar Roberto platícanos Ya nos comentaste Está en los nervios Está la emoción Está todo Pero también tenemos Esta parte Todavía Que ya lo comentábamos Con Rodrigo Murray De las De las 30 atletas Que nos hacen falta Por 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 llevar Por concretar Este Pues esta cantidad Porque en este En este caso Es algo económico Que necesitamos Para poder realizarlo Y tenemos Muy pocos días Para poder hacerlo Si la verdad es que Como bien lo decían O sea tenemos ya poco tiempo Y bueno Invitamos a la gente A que se sume A que pueda Aportar A través de la página www.olimpiadasespeciales.org.mx Y que bueno Que donen Porque bueno Cada atleta Como bien lo decía Rodrigo Cuesta 16 mil pesos Para que pueda Asistir a Los Ángeles 16 mil pesos Ya lo hemos dicho Comparado con un sueño Un sueño Así es Un crecimiento Como persona Creo que Pues es Es poco Algunas se compran Hasta bolsas De esa cantidad Pero bueno Muy responsable En lo que gasten Pero bueno Déjense de comprar Una bolsita O algún detallito No A lo mejor No 16 mil pesos Como lo habíamos mencionado Pero si un poco ¿No? Si aportar Porque es un sueño Que no tiene precio Es una emoción Es un atleta Que va con toda la esperanza Con todo el orgullo Con toda la pasión Con tantos días Que se esforzó Y se esforzó Y se esforzó Que creo que vale la pena Hemos dejado muchos sueños todos Pero apoyar a uno Yo creo que sería muy bueno Yo invito Perdón que los interrumpa Pero Ustedes que han renunciado A algún sueño ¿Qué les parece Si ayudan a lograr uno? Eso estaría padrísimo Porque como lo dijo Y me encantó La forma en la que lo dijo Rodrigo Murray Que el destino Te regrese Con un beso Esta situación ¿No? Este Este pago Que podría ser Y si lo das sin esperar nada Pues todavía mejor Mira que padre Ah bueno pues aquí ya tenemos Es una parca de natación Ojalá que te guste Y que te quede Ojalá que el rojo sea de tus colores No encontramos morado Pero No hombre Que son de tus colores Pero No hombre Ya sería mucho Gracias Bravo Que padre Bravo Muchísimas gracias Muchas gracias Es para que la uses Cuando salgas de nadar Yaros Si Te gusta Yaros La vi Gracias Que bueno que te gustó Ojalá que te sirva Y Sea lo que sea Que suceda Sabemos que vas a poner el corazón Gracias Que vas a poner todo Tu entusiasmo Todas tus cosas Para lograrlo Ah Es bien Eso me veo 10 años Ah como si fuera Tu cumpleaños No Es Ah Que padre Que te dieron tu parca Para cuando sales de nadar Verdad Yaros Padrísima Pues muy estrenada De estar Yaros La vi en Los Ángeles Se los agradecemos Muchísimas Yo quiero que vean De verdad Bueno creo que lo están percibiendo De verdad La La limpieza de alma De De una persona Como con un Un pequeño detalle Podemos lograr algo Y no lo digo porque lo hayamos hecho nosotros Sino porque de verdad no tienen idea Como cualquier tipo de aportación Pueda ayudar A que A que esto sea Todavía más grande Que sea triunfo Y que venga a presumirnos Bueno A mostrarnos sus Sus medallas Por supuesto Seguro Digo Toda la delegación Este Va a traer muchas medallas Y estamos convencidos De que la experiencia Que van a tener ellos Va a ser Increíble Y este Y bueno Pues imagínense nada más Van a participar O sea Están con 7000 atletas Claro 137 países Muchísima gente Con la que Están conviviendo Y pues Vamos a decir Vive una gran vibra ¿No? Yo quiero aprovechar Para agradecerles Todo este Apoyo que nos han dado Desde que nos conocieron Que fue en diciembre Claro Hasta ahora ¿Cómo nos han apoyado? ¿Cómo nos han acompañado? En todo este proceso De preparación Para Los Ángeles Con todo lo que implica La preparación Desde recaudación De fondos Preparación De atletas Que nos hayan Gracias Gracias Queremos Es culpa de Jaroslavi Es culpa de Jaroslavi No Queda abierta la invitación Y de hecho Tienen que venir en agosto Para ver como toda esta parte De los atletas De fotografías De cómo estuvo Las olimpiadas Les tengo varias noticias Uno Les voy a Les vamos a estar mandando Información Ya saben que nos vamos El veintiuno Pero les vamos a estar Mandando información De cómo vamos Cómo van las competencias Todo En agosto Podemos regresar Con Claro Para platicarles Cómo nos fue Con nuestros atletas Con sus medias Y todo Pero la buena noticia Que les tengo Es que después vienen Nacionales de invierno Así es Del año que entra Tenemos nacionales de invierno Que son Selectivos Para los próximos Juegos mundiales De invierno En Austria No se acabó la actividad Y eso nos encanta Esto es constante Perfecto Como bien lo mencionamos Somos familia Los consideramos Como familia Y la verdad Ustedes Nos abrieron los ojos Me faltan cuatro Ya voy ¿Qué te faltó Jaros? Cuatro Ya voy Cuatro medallas Cuatro Cuatro Me faltarán cuatro Y va por ellas Cuatro medallas ¿Te vas a traer cuatro medallas? Sí Seguro Bueno ya está el compromiso aquí Como siempre el tiempo Se nos va molando Y más cuando estamos En el cafecito Con la familia Bueno Les queremos agradecer De nuevo Muchísima suerte Sabemos que les va a ir Increíblemente bien Nos va a ir a México Porque nuestros atletas Nos representan Seguro Por favor No duden En hacer sus donativos Todavía necesitamos Ese dinero Para que los 30 atletas Estén realizando Este gran sueño Muchísimas gracias Roberto Muchísimas gracias Muchísimas gracias a ustedes Muchas gracias Muchas felicidades Y échale todas las ganas Y muchas gracias Muchas gracias Por todo Muchas gracias Hasta luego Hasta luego Radio TV punto MX Presento Música 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 Música